Música Yo soy una organillera de tradición y de corazón ¿Sabes por qué de corazón? Porque yo amo lo que hago Y al que se lo pueda entregar y transmitir lo hago de corazón Y explicarle que esto es una melodía que transporta a los adultos mayores a la infancia Porque es un oficio que tiene más de 100 años Yo toco un valse y hay adultos mayores que se emocionan Se emocionan simplemente con escuchar la música Música Ah, increíbles Nunca los había No había tenido la oportunidad de oírlos Pero se me hizo súper alegre Bonito Música Música Ya ahí el recibimiento de los mexicanos aquí ha sido sumamente bueno Me alegro que por primera vez se haga un festival aquí en México de organillos Porque eso le da una relevancia al oficio Porque en Chile, nosotros como organilleros chinchineros Somos parte del patrimonio cultural Música 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 Más de ánimos para levantar este oficio Que la gente no nos malvire, que la gente nos coopere como es Porque allá en Chile los quieren mucho a los chinchineros Mucho, mucho los quieren Y esperemos que aquí en México no sea la excepción Que sea otro festival más y cada año sea más grande Música Música Música